Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego El Prito y estamos en un nuevo vídeo para hablar de la última hora del mundo de los videojuegos y de estas dos consolas porque están ahí juntitas dándose besitos y dándose abracitos estas a que tengo aquí pero en la realidad las compañías se están dando de hostias pero por todos los lados y una de ellas es pues donde se están dando que yo esto pues sinceramente no me lo esperaba que fuera tan ya al punto de rozar el ridículo y sobre todo el fandom porque al fin y al cabo son videojuegos y al final a nosotros lo que nos interesa es jugar y cuantos más amigos mejor ¿no? porque hay muchas veces que la mitad de tus amigos tiene play la otra mitad tiene xbox, la otra tiene nintendo switch, la otra jugar en pc y la verdad es que es una locura pues bueno, atentos al último giro de los acontecimientos, microsoft y activision blizzard la adquisición, la cma ha cambiado su veredicto en un giro sorprendente la cma británica parece ahora aprobar la adquisición de activision blizzard en un giro que yo creo que ya va a ser resolutorio porque solo faltaba que ahora reino unido aprobara la adquisición para que ya todos los territorios pues verdaderamente lo aprueben ¿no? como os digo ha sido un giro sorprendente de hoy viernes en un documento que podréis ver en el primer enlace en la descripción por vuestros propios ojos y antes que nada me vais a permitir hacer un poco de spam en la descripción tenéis nuestro canal de telegram que si te suscribes si te suscribes al canal de telegram te avisará en el momento en el que escribo el artículo al momento lo podrás leer y enterarte de todas las noticias y luego lógicamente aquí en los vídeos de youtube pues lo voy a ampliar más la información pero serás el primero y tendrás nuestro canal de discord donde somos ya más de mil y pico personas donde puedes entrar entablar una amistad hablar conmigo, preguntarme cosas, hablar con la gente, jugar a juegos hablar con los canales de voz y mucho más y ahora que discord está en ambas plataformas pues es mucho más fácil y mucho más bonito así que os espero a todos allí dicho esto, giro del regulador antimonopolio del Reino Unido con la CMA cambiando radicalmente su postura sobre la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft informando pues de que aprueba el acuerdo aunque de forma provisional de hecho el nuevo documento actualizado publicado hoy que podéis consultar en el primer enlace en la descripción afirma que la CMA ha concluido provisionalmente que la adquisición de Activision Blizzard por Microsoft no dará lugar a una reducción sustancial de la competencia en el mercado británico de videojuegos para consola según se informa se trata aún de un documento no definitivo pero parece que la autoridad antimonopolio del Reino Unido ha aprobado finalmente la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft y teniendo en cuenta que se consideraba el mayor obstáculo para que se completara el acuerdo pues se trata de un avance muy positivo para la empresa de Redmond es un movimiento importante sin embargo aún están por ver lógicamente las conclusiones de la Comisión Europea en su conjunto que recientemente como se informó en la página web aplazó su informe final sobre la adquisición y de la FTC que son los de Estados Unidos la primera no obstante parece inclinarse por pronunciarse a favor de la operación quizá con algunas concesiones mientras que para la segunda habrá que ver la conclusión del procedimiento judicial dado que la autoridad antimonopolio estadounidense ha optado por un proceso judicial contra Microsoft en cualquier caso el documento de hoy de la CMA es un elemento importante para la conclusión con éxito de la adquisición a la espera de nuevos acontecimientos en la materia de hecho el nuevo documento llega tras un análisis de las posibilidades de exclusión de Microsoft de contenidos relacionados con Activision Blizzard frente a Playstation pero la CMA estima que estas estrategias no tendrían un efecto especialmente significativo o que Microsoft no tendría incentivos para aplicarlas de hecho en el segundo enlace en la descripción la CMA ha desmentido a Jim Ryan y ha dicho básicamente que Sony podrá competir aunque Microsoft adquiera Call of Duty como os digo Sony podrá competir según la CMA aunque Microsoft compre a Call of Duty la CMA ha desmontado en este artículo en este documento que podréis ver en el segundo enlace en la descripción de hecho la demanda presentada por Sony dirigida por Jim Ryan para intentar bloquear la adquisición de Activision Blizzard por parte de la compañía de Microsoft como digo la noticia es oficial y procede de una revisión del documento con conclusiones parciales sobre la adquisición tras una investigación más profunda y una evaluación más cuidadosa de la posición de Microsoft y de los pasos dados en las últimas semanas el organismo ya no ve el riesgo de una estrategia de cierre total por parte de Microsoft seguramente por todos los acuerdos que ha ido llegando Microsoft en las últimas semanas en la última semana con NVIDIA, con Boster Void con todas estas empresas y según se ve que han cambiado de opinión es decir deprivar de los contenidos de Activision Blizzard a sus competidores y como están viendo que están llegando a acuerdos pues están viendo que esto no va a ser así la CMA en el apartado 1.6 del documento se puede ver podéis leer que la CMA ha concluido provisionalmente que aunque algunas de las estrategias de Microsoft podrían disminuir algo la oferta de PlayStation 5 no afectará materialmente a su capacidad para competir en definitiva todo lo contrario de lo que alegaba Sony es decir que no podía protegerse de la pérdida de Call of Duty como os digo esto lo podréis leer en el segundo enlace en el primero y en el segundo enlace tendréis toda esta información sobre este giro inesperado de los acontecimientos echad un vistacillo darle like compartid el vídeo no voy a alargar este vídeo a los 8 minutos ni a los 10 minutos para poder poner más publicidad esto era la información que quería transmitiros gracias por estar ahí nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao